Hola, hoy es 19 de marzo y las imágenes que vais a ver se grabaron ayer por la noche aquí en el Barrio de la Salud. En ellas podéis ver la impotencia, el desespero de los vecinos frente a los problemas de inseguridad y de intimismo que están sufriendo. Y todos ellos coinciden que ahora Badalona es mucho más insegura, está mucho más sucia y tienen más problemas para poder salir a pasear con tranquilidad y normalidad. Aquí en este barrio hay mucha faena, que no es un problema de ser marroquíos, es igual a lo que sea ciudadano. 22 años aquí y nunca hay problemas. Él viene para escuchar a la gente en Badalona, ahora está muy fatal. No, en la de limpieza no hay nada en Badalona y antes está mejor, ahora en la de limpieza está muy fatal. Este parque de gratón con las ratas. Vamos a ver, yo te digo una cosa, cuando yo estaba de alcalde, lo repito, aquí había guardia urbana, sí o no, aquí se actuaba la gente que tenía problemas, ya está. Muy bien, pues es lo mismo que voy a hacer a partir del mes de mayo. Antes está bien. Pues es eso. No deseemos eso. Eso tenéis razón, sino ahora está fatal. Yo lo que digo, de verdad, es a decir que haré lo mismo que hacían cuando era alcalde. Y cuando yo era alcalde aquí había guardia urbana. Que tenemos que tener seguridad al barrio. Que es todo un barrio que no es así. Pues es lo que voy a hacer. Lamentablemente esta es la realidad de muchos barrios de Badalona en estos momentos que sufren cualquier tipo de vecinos. Por eso yo os quiero transmitir el mensaje de esperanza, el mensaje de que esa Badalona de hace cuatro años, de cuando yo era alcalde, volverá. Por eso podéis tener la absoluta garantía, la absoluta tranquilidad que a partir del mes de mayo volveremos a recuperar la Badalona que le daba tranquilidad a todos estos vecinos. ¡Suscríbete al canal!